¿Cómo quitar una mancha de pescado del coche? Siempre que lleves en el coche algún producto susceptible de manchar los asientos o el suelo, es conveniente que lo guardes en el maletero. Además de ser el lugar indicado para transportar una carga, si el contenido o parte de la misma se derrama, los efectos serán menos perjudiciales, ya que por ejemplo, si desprenden olor, este no pasará al habitáculo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Las manchas de pescado del coche, además de ser visibles, cuentan con el añadido de que desprenden mal olor. Por ello, es especialmente importante que tomes medidas cuanto antes, para evitar que la fibra absorba el producto y el olor se llegue a ser permanente. Número 2. Antes de nada, retira lo que quede de pescado colocando un papel secante sobre la mancha, de manera que todo el líquido desaparezca y evitar que se cuele por la fibra del asiento del coche. Número 3. A continuación, mezcla agua caliente y líquido detergente de vajilla en un cubo. Empapa una esponja suave en la mezcla y tras escurrirla, para retirarle el exceso de agua, frota con fuerza para conseguir quitar la mancha de pescado del coche. Número 4. Durante la operación, aclara la esponja con agua limpia y vuélvela a sumergir en el cubo con agua y el detergente tres o cuatro veces. De este modo, conseguirá renovar el agua de la esponja y retirarle el olor a pescado que irá cogiendo a medida que frotas. Número 5. Cuando ya haya acabado de aplicar el agua y el detergente con la esponja, utiliza un secador para que el asiento del que quitaste la mancha de pescado del coche no quede mojado. Incluso, es beneficioso que también deje la puerta del vehículo abierta durante una media hora para que ventile bien. ¡Suscríbete al canal!